Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más. Mi nombre es Eduardo y me encuentro en Tacuarembó. Bueno, este video, otro video atípico, ya los tengo ya acostumbrados a los videos atípicos. Pero por primera vez en este canal vamos a hacer un video de un cementerio, así como lo oyes. Vamos a grabar un cementerio, pero no se preocupen, está de noche, no se preocupen porque este video no va a ser grabado de noche. Así que lo siento, yo soy muy cobarde para el tema de fantasmas y de espíritus y esas cosas. Honestamente, yo les confieso algo, nunca he escuchado un ruido, nunca he escuchado una voz, nunca he escuchado nada de extraño de algo que tenga que preocuparme. A mí me gustaría que dejaras ahí en los comentarios de qué tim eres tú, de los que escucha cosas, de los que escucha voces, o de los que eres así tipo yo, que no escucha nada. Pero eso sí, o sea, soy como que muy respetuoso. O sea, si bien es cierto que no escucho ruido, ni fantasmas, ni cosas raras, tampoco me gustan las películas de terror o cosas raras, ¿no? Bueno, voy a esperar un ratito que el semáforo se puso en rojo y ya les sigo comentando. O a menos que no pase auto y así me como la luz. Pero bueno, me parece que no viene auto y voy a cruzar igual. Perfecto. Pedro, tengo que estar mirando a los costados. Entonces sí, estoy recordando ahora una anécdota que me está pasando hace creo que un mes, un poco más de un poquito más de un mes. Entonces, me escribió un chico pidiéndome que quería hacer una colaboración. Ya va a venir la luz, está un poquito oscuro acá, ya me voy a cambiar así, así me veo un poquito mejor. Hay un chico que me escribe un email y me dice, Eduardo, a mí me encantaría colaborar contigo, vamos a hacer un video juntos. Y yo, uy viejo, claro, no tengo problema. Cuéntame, cuéntame, ¿qué tienes en mente? ¿Cuál es tu idea? ¿De qué quieres grabar? ¿Qué quieres hacer? Cuéntame. No, lo que pasa es que tengo un programa de fantasmas y me gustaría que tú me cuentes tus anécdotas sobre fantasmas y eso. Es como una entrevista. Y yo le dije, hermano, has buscado a la peor persona para hacer eso. Porque yo honestamente no, o sea, no, yo sé que de que vuelan, vuelan. Pero yo nunca he tenido una conexión con un fantasma ni nada parecido. Entonces, viejo, mucha suerte, busca otro invitado porque yo en este caso no te puedo ayudar. Si me hablas de viajes, si me hablas del interior de Uruguay, si me hablas de otras cosas, capaz que por ahí sí podemos hacer algo juntos. Pero en temas de fantasmas, no. Entonces, bueno, no sé si estará viendo este video y le pido disculpas por no colaborar. Hay perritos por ahí saludando. Bueno, pues bien, mañana vamos a un cementerio, pero que es sumamente atípico y de verdad no les miento. Ya vi las imágenes por internet, ya vi todo y dije, wow, ¿cómo este cementerio va a ser de esta manera? Yo no lo puedo creer. Pero está acá en Uruguay. Entonces, nada, hablé con un amigo que me dice, Eduardo, yo te voy a llevar a ese cementerio mañana. Entonces, nada, mañana bien temprano nos vamos a movilizar y vamos a ese lugar para que ustedes lo conozcan. Pero bueno, también los traje acá porque quiero que me acompañen. Estoy en Tacuarembó en este momento y voy ahora a un lugar que ya soy cliente de allí porque me encantan los productos que hacen en ese lugar. Me encantan las hamburguesas, me encanta el asado que venden allí. Pero hoy me han dicho que voy a comer un chivito. Entonces, nada, voy a por ese chivito y ya ya les voy a presentar este lugar para que lo vean. Y bueno, así hoy probamos comida y vamos a ver un cementerio. ¿Qué les parece? Entonces, no se muevan de ahí porque ya ya comienza este video. Bueno, como ustedes saben, los he traído a mi lugar predilecto en Tacuarembó de carnes. Roticería La Rotonda, ¿ok? Hoy voy a comer un chivito, ¿verdad? Que ya me va a sentar por acá. Y obviamente, antes de ir a un cementerio, hay que ir comido porque no se sabe qué es lo que va a pasar allí, ¿ok? Bueno, me están contando por acá que muchos de ustedes han venido acá después que yo les recomendé la última vez que vine. Acabo de hablar con el patrón y dice, mira, vino gente acá a preguntar, a comer. Así que, y entonces le digo, bueno, vine a probar el chivito. Me dice, mira, quédate tranquilo y puedes comer lo que quieras porque estás invitado. Así que, nada, la cena de hoy es cortesía de ustedes. Muchas gracias. O sea, con una cervecita, ¿ok? Hay algo que quiero contarles acá que me puse a hablar un ratito acá con las chicas que trabajan acá y les he contado del cementerio que voy a visitar ahora. Mira, bueno, que voy a visitar mañana, mejor dicho. Y me están diciendo, mira, ese cementerio está bueno, pero vas a ver muchos huesos allí, ¿ok? No de las, sino como de personas de la zona. Entonces que arriba está una cruz y que vas a ver huesos allí en ese cementerio. Entonces, no sé, voy a intentar grabar lo que yo pueda, ¿ok? Este, realmente voy tranquilo, voy relajado, no voy con mucha expectativa. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero bueno, gente, salud, salud. Y vamos a ver, estoy esperando el chivito. Acá no hay mucho que presentar. Miren la calidad de este lugar. Acá está el chivito. Un buen quesito gratinado. Tiene por acá ensaladita rusa, papa frita. Papas fritas. Y tiene una ensalada mixta por acá. Y viene con un jamoncito, ¿vieron? Pero miren este plato. Está imponente. Bueno, yo voy a degustar esto ya, ya, y les voy contando. No hay mucho que agregar acá, señores. Simplemente espectacular. Un lujo total, ¿eh? Señores, esto es para una persona. Acá perfectamente comerían dos, ¿ok? Porción gigante. Y es que, señores, venir acá, como dice mi viejo, es un tiro al suelo. Calidad. Ensalada rusa, la mejor. Está garantizado. Si vienen a Tacuarembó, obligatorio, obligatorio, la rotonda. La papa frita de acá no tiene competencia, ¿eh? Qué cosa tan buena. Me encanta, está muy buena. No, no. Locura total. Quiero mostrarles algo acá rapidito. Y por eso es que yo recomiendo mucho este lugar porque... Miren esto. Estoy abriendo acá un segundito y miren lo que me estoy encontrando acá. No, 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 no. Bueno, les comento que voy en camino al cementerio más extraño que hay en Uruguay. Así que esto va a estar sorprendente. Seguramente muchos de ustedes ya saben cuál es ese cementerio. Yo no lo sabía hasta que llegué acá. Así que, nada, nos faltan poquitos kilómetros. Y ya vamos a llegar allí y vamos a ver qué tan sorprendente es este cementerio. Por lo que tengo entendido, ya estamos en el cementerio. Pero, de momento, esto de cementerio no tiene pinta de nada. Pero ya lo vi. Y acá se los presento. Creo que está dentro de una propiedad privada. Pero se los presento. Se llama el cementerio del indio. Bueno, me encantaría que me dejaras ahí en los comentarios si has visto un cementerio parecido a este. Bueno, por lo que estoy viendo, este cementerio no tiene una documentación, ¿verdad? Que nos diga cómo bien lo hizo exactamente, cómo lo hicieron o quiénes fueron las primeras personas que enterraron allí. O sea, no se tiene esa información en internet. Por más que busque, no lo consigo. Pero lo que sí me dicen es que allí enterraban a los ancestros, ¿no? O sea, la gente local de la zona, los indios. Entonces, esta era la manera de cómo rendirle ese tributo, ¿no? A estos seres que ya no están en este plano. Allá está, miren. Vamos a hacer unas tomas más de cerca a ver qué tal luce. Gracias. 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 Gracias.